Mineros del puerto de Lázaro Cárdenas conmemoraron el octavo aniversario del desalojo que sufrieron a manos de las autoridades estatales el 20 de abril del 2006, así como la muerte de dos de los obreros a quienes llaman mártires. Los obreros de la principal lasterera ubicada en Lázaro Cárdenas caminaron desde la avenida principal del puerto donde se ubica el monumento al minero hasta llegar al monumento a los caídos donde celebraron una misa en memoria de sus compañeros. La muerte violenta e injusta de Mario Alberto Castillo Rodríguez y de Héctor Álvarez Gómez. Los trabajadores michoacanos tuvieron el apoyo de la Unión de Trabajadores Acereros de Pittsburgh, Estados Unidos.